Iniciamos esta sección deportiva contándole los buenos resultados de Sonzón en los Juegos Regionales realizados en el Carmen de Viboral, en lo correspondiente a los Juegos Intercolegiados. Allí, el atletismo, el ajedrez fueron disciplinas que se destacaron. Vean ustedes la nota aquí en Sonzón TV Noticias. Una destacada representación en deportes individuales tuvo el municipio de Sonzón en los Juegos Regionales efectuados en el Carmen de Viboral. En atletismo, Diego Alexander Cortés Hernández estará en la fase departamental. Es un muchacho del campo, es un muchacho que todavía no ha adquirido todos sus vicios de la Junta de hoy en día y es de verdad muy entregado. El muchacho nos clasificó en la prueba de salto largo, quedando campeón ahora de la zona oriente y pasando ya a la final departamental al municipio de Sabaneta. Asimismo, el ajedrez clasificó deportistas a estas justas deportivas. En esta etapa regional de la fase oriente, clasificamos cuatro, clasifiqué cuatro deportistas. Ya a diez deportistas, lamentablemente no pudieron clasificar todos, pero de todas maneras se obtuvo unos muy buenos resultados. Dos campeones y dos terceros puestos, muy buenos resultados para los deportistas que representaron a Sonzón. El ajedrecista Leonardo Alzate promete como una de las figuras para los departamentales después de superar esta fase. Estuvo bastante fuerte, especialmente por los municipios de Río Negro y el Carmen de Viboral, pero gané todas, empaté con un compañero aquí de Sonzón y quedé primero con cuatro y medio de puntos. La fase departamental de estos juegos se realizarán en Sabaneta la primera semana de diciembre. La fase departamental de estos juegos se realizarán en Sabaneta la primera semana.